Noticias Animadas de Miércoles El tráiler nos muestra algunas imágenes hasta ahora desconocidas de la última película de Miyazaki y más de la emocionante música de Hisaichi. También confirma un casting de voz envidiable que incluye a Christian Bale, Dave Bautista, William Dafoe y Mark Hamill, entre otros. Noticia 2 Estudio PONOC lanzó el segundo tráiler oficial de El Imaginario, dirigido por Yoshiyuki Momose, que se estrenará en los cines en Japón el 15 de diciembre del 2023 y llegará a todo el mundo en 2024. Nacido de la imaginación de una niña, Rutger es un niño al que nadie puede ver y que vive en un mundo donde la imaginación puede vivir y ser devorada por otros. Noticia 3 Apple TV Plus anunció la nueva película de Snoopy, Charlie Brown y la pandilla. La película de Wild Brain Studios comenzará a producirse el próximo año y será una aventura en la gran ciudad en la que los entrañables personajes aprenderán el verdadero significado de la amistad mientras conocen a nuevos y sorprendentes personajes en el camino. El guión está coescrito por Kerry Kickpatrick, The Chicken Run, Small Food y Over the Hedge, a partir de una historia original de los co-guionistas Craig Schultz, Brian Schultz y Cornelio Zuliano, el equipo que describió la galardonada The Peanuts Movie del desaparecido Blue Sky Studios. Apple TV Plus ya tiene la biblioteca más grande de series animadas originales y especiales de los mundialmente queridos personajes de Peanuts, incluidos los especiales navideños y de acción de gracias icónicos de Mendelssohn Melendez Productions, así como decenas de otros especiales clásicos siempre disponibles para los suscriptores. La creciente y exitosa colección de especiales y series originales de Peanuts en Apple TV Plus incluye Snoopy in Space, nominado al premio Emmy, y The Snoopy Show, que presenta nuevas aventuras con Snoopy. Estos shows han permitido seguir apostando por producciones de los clásicos personajes de Shoots. Noticia 4. El evento animado de la semana sin duda fue el esperado final de Attack on Titan, que desde su primera temporada hace ya 10 años, se apoderó de un lugar entre las series de anime más importantes. Attack on Titan llegó a su fin con un episodio ambicioso de 1 hora y 24 minutos, que balancea bastante bien las escenas de batalla, con momentos reflexivos en una buena adaptación del manga, que aunque no ha gustado a todos, es un éxito indiscutible y está cosechando bastante buena crítica. Un final digno para una era. Para terminar, les dejamos como recomendación de la semana un corto de Martín Smatana, ganador de más de 60 premios, entre ellos el premio del público joven en Annecy en 2019 y el mejor corto animado del Festival de Cine de Austin. El corto se llama The Kite, La Cometa, un cuento encantador sobre recordar a quienes ya no están con nosotros. Con esto los dejamos hasta el próximo miércoles. Si te gustó este resumen, no olvides compartir, comentar y dejarnos un like. ¡Hasta luego!